Bueno, seguimos el conflicto en el sanatorio Plaza, en realidad ayer tenían que entregar algo de plata, 2.000 pesos, dicen que iban a entregar, pero no apareció la plata tampoco, así que se está grabando, en la siguiente hora vamos a ver qué medidas tomamos. Ayer fue constatado la falta de pago por el Ministerio de Trabajo, y bueno, también hay una situación en el sanatorio Brieites, que es un psiquiátrico que pertenece a Autocámara, y bueno, también por una falta de pago del mes, que bueno, recién está comenzando la medida, comenzó ayer a la tarde, y bueno, vamos viendo cómo se desarrolla en el transcurso del día. ¿Puntualmente qué es lo que se le está deudando a los trabajadores? A los trabajadores se le da deuda el sueldo del mes de febrero, que en realidad se pagaron 2.500 pesos nada más, no llega ni al 20% de los sueldos, y se le está debiendo una parte del aguinaldo a algunos trabajadores, que también tiene que ver con el aumento que hubo en diciembre y eso. ¿Qué pasó en el caso del italiano y en la previa en el día de ayer? El italiano se pagó ayer a la tarde, lo acordado, una parte que era lo acordado, con los trabajadores, y bueno, se levantó la medida de fuerza, y en la previa en realidad no hubo una situación de conflicto, pero no hubo una medida de fuerza, puesto que se pagó en el transcurso de la mañana. ¿Cuál es el panorama que ustedes están viendo en los sanatorios de la ciudad de Rosario? El panorama en la general hasta ahora no había sido malo, creo que lo del italiano, o esperemos que lo del italiano haya sido una cuestión aislada. Lo del sanatorio de Plaza sí es algo preocupante, yo escuché al doctor Haskin en un medio que habló de un atraso de OP, que son los pacientes que mandan por facturación el PAM y que no entran en el policlínico, me parece que, y un atraso en el PAM y en la cápita, en los llamados la cápita, me parece que un atraso de dos o tres días no puede hacer que un sanatorio deje de pagar.